Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, mucho más. Hoy hay una bendición especial y quiero decirles que tenemos que aprender a descansar en Dios. Esto que estoy predicando sigue con las prédicas pasadas. ¿Quién estuvo en la prédica? El Cristo sufriente y el Cristo triunfante. Amén. Gloria a Dios. Después, la prédica siguiente fue la siguiente, viviendo en el triunfo de Cristo. Porque no todo también es sufrir en el Evangelio. Pero primero para querer, o sea, para vivir a ese Cristo triunfante en nuestras vidas, nosotros tenemos que conocerle al Cristo sufriente. Porque Él le preparó a los discípulos para eso. Ellos estaban esperando gloria, ellos estaban esperando tirar tres por tres, que haya algo glorioso. El Rey de gloria va a venir. Romanos, aquí tienen. Oye, ¿dónde está Herodes? ¿Dónde está Poncio Pilato? Acá viene el Rey de Reyes. Vengan, tomen espadas. Así le dijo el Señor, ¿se acuerdan? Pero sin embargo, Jesús está tratando con ellos en el corazón, porque ellos tenían que batallar. Pero después habíamos visto que podemos vivir triunfantes también en el Evangelio. Y así, hermanos, cuando Jesús se iba a ir, Él les dejó el Espíritu Santo. Y quiero que abran sus Biblias en Juan 15. Esta prédica se va a llamar Gozándonos en el Señor. Amén. Gozándonos en el Señor. El momento más duro de los discípulos estaba a punto de llegar. Como le había dicho aquella vez, Jesús no se iba a ir sin dejarle bien explícito todo lo que ellos iban a necesitar para el tiempo que Él ya no iba a estar. Hoy Jesús no está contigo físicamente. Físicamente, olvídate. Él está a la diestra del Padre. ¿Sí? Quiero ver tu rostro, Jesús, y todo lo que le decimos es algo espiritual. ¿Sí? Juan, cuando él tuvo la visión, fue algo espiritual. Después, él se quiso postrar ahí. Tranquilo, varón, yo soy tu consiervo, le dijo el varón a Juan después de todas las visiones, ¿verdad? Entonces, esto no puede pasar en una prédica nunca. Siempre, hermano querido, yo pongo en silencio, en modo avión. Discúlpeme, discúlpeme, hay que ser reverente en la casa del Señor. Esto no está bien. Bueno. Gente linda, el Señor prometió que iba a enviar a alguien y atiendan la promesa del Espíritu Santo. Si me llamáis, guardad mis mandamientos y yo lo daré al Padre, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un consolador. ¿Por qué iban a necesitar un consolador? Porque iban a necesitar consuelo, iban a necesitar alguien que les pueda ayudar en los momentos de soledad, en los momentos de dificultad. Te pido que atiendas este mensaje, por favor, porque Dios va a trabajar contigo. Porque en nuestra mentalidad paraguaya y cristiana, muchas veces pensamos que todos tenemos que sufrir en la vida. Que todo tiene que ser sufrimiento. Vos no podés recibir nada por gracia, por fe. Vos tenés que ganarte todas las cosas en el cristianismo. Y no todo es así. Hay muchos momentos de gozo también. Entonces, un consolador. Alguien que va a estar con nosotros en los momentos difíciles. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estarán vosotros. No os dejaré huérfanos. Dios no te va a dejar huérfano. ¿Qué significa orfandad? No está más Jesús acá. Su ministerio es el ministerio del Espíritu Santo. Está obviamente trabajando la Trinidad, pero ellos iban a sentirse huérfanos en su misión, en muchas cosas. Iban a necesitar al Espíritu Santo. Dios le estaba prometiendo que Él estaba con nosotros y nosotros. Le digo algo teológico. No sé si le enseñé la vez pasada. Que muchos decimos que recién en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento se ve casos donde el Espíritu de Dios estaba también en los profetas. Entonces, está mal decir que solamente ahora en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo está en nosotros. Operaba de una manera diferente y ahora su obra es más completa. ¿Ok? Para que de repente no cometas ese error teológico. Bueno, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Manifestaré a él. ¿Qué significa que se va a manifestar a vos? Que vas a darte cuenta de las cosas de Dios. Que Dios te va a sacudir, que Dios te va a tocar. Una manera de decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, se va a manifestar alguien a tu vida y va a hacerse notar. Entonces Dios se va a hacer notar a vos. Se va a manifestar. No va a tomar una posición de indiferencia y no va a tomar una posición que no sea activa. Dios va a ser activo con nosotros. Los discípulos, después vemos que ellos tuvieron sus visiones. El Espíritu Santo, es más, hechos de los apóstoles, antes se llamaba hechos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Bueno, estaban en la cárcel y ¿qué pasaba? Empezaban a cantar himnos, Pablo, Silas. Empezaban a tener un gozo. Estábamos presos, sí, por el nombre del Señor. Y después ya el guardia no sabía qué hacer. Entonces ahí estás viendo cómo Dios empezaba a manifestarse. Bueno, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, uno de los grandes problemas cuando estamos en soledad y cuando estamos en momentos de dificultad es que tenemos mentiras en nuestra mente y no vemos la realidad. Ahora están pasando un meme que yo la verdad que no entiendo bien, yo ya soy medio viejazo, pero sale ahí uno de los Saiyajin y sale ahí otro Saiyajin más débil y yo desafiándole sin tener la correcta visión de la realidad, no sé qué. ¿Sí? ¿Ya vieron eso? Gente, por favor, vean sus redes sociales. No, puede ser. Los chiquillos ya vieron eso. ¿Sí? Yo estoy avanzado, ya sí. Soy legal, pero estoy avanzado. Bueno, pues el meme no entiendo bien, tal vez después me explican, pero lo que veo es que uno desafía porque no ve la realidad exactamente como es y no le importa nada, está ahí porque cree una realidad diferente. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas con una realidad diferente es donde empezamos a pasarla mal en este camino. Pero ungido había sido somos. El Señor está lleno, lleno, así somos los bendecidos. La embriena, si vemos la mano de Dios en nuestras vidas y nosotros nos vemos así, qué pucha, Señor, estoy mal, estoy entristecido, estoy vapuleado. El diablo lo, ¿para qué lo del diablo, Señor? ¿Para qué creaste? Al diablo, ya empezamos un tema apologético, después ya nos vamos al mazo. Le llamamos a Jorge, le llamamos al ministerio apologético de la iglesia. ¿Qué es lo que dice acá el tema de la iglesia? Por favor, revelame este tema apologético. Ahí te tiran los muchachos las bases y volvé a animarte otra vez. El Espíritu Santo, el que les guía la verdad. Porque ellos pasaron mal. Y el Espíritu Santo le tenía que llevar esa verdad que ellos estaban siendo testigos de Cristo. Y así también vos estás siendo testigos de Cristo Jesús. Miren, la paz os dejó, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, si me amaráis, os habréis regocijado. Si me amaráis, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor. Porque el Padre mayor es que yo. Hermanos queridos, dice que nos vamos a regocijar. ¿Vos sabés lo que es la palabra regocijar ahí en Reina Valera? Es la palabra más poco significativa de lo que realmente significa. Vamos a hacer un asado, muchachos. Ya está, vamos a regocijarnos. Nadie se va a alegrar. ¿Sí o no? Barones, vamos a regocijarnos ahí a comer algo entre nosotros. Esa palabra regocijarnos en el idioma castellano que nosotros entendemos, no tiene la dimensión real que dice acá la palabra. ¿Quién me puede ayudar? ¿Ya llegaron a leer alguna vez lo que significa regocijar en griego? Es tirar tres por tres, hermanos. Es como, no sé si ustedes vieron, estoy mucho de memes y eso. Ahora hay una música increíble, o sea, es una música viejísima en italiano. No sé si llegaron a ver que la hinchada de Milan canta en su estadio. ¿Sí? ¿Escucharon? No. Yo tengo que predicarla a los juveniles. ¿Dónde está, tío Pedro? Tengo que predicarla a los juveniles. ¿Ese? ¿Vos ya escuchaste eso? Bueno, sí, bueno. Milan hace una música que es una música romántica, pero viejísima. Y ellos le dieron un nuevo ritmo. Y es impresionante, ¿verdad? Y es impresionante. Entonces, agarra en una parte, dice, cuando el profesor dice que se suspende la clase y que vayamos a buscar una pelota porque va a haber fútbol en vez de clase. Y sale ahí la gente. Y muestra, por ejemplo, al Manchester City, cuando el Manchester City ganó un partido. Y se va corriendo así. Uno de los tipos roba el banderín del corner y se va a festejar con toda la gente. Y guardiola empieza a hacer así. ¿No vieron? Bueno, ese desastre que están armando ahí, que destapa todo tipo de emoción, que vos no podés controlar tu alegría, que estás demasiado eufórico. Eso es regocijar en la Biblia. Entonces, cuando vos lees esa parte de regocijar, está diciendo acá, ¡vamos todavía! ¡Sí! ¡Vamos! Eso es regocijar. ¿Ya viste cuando tu equipo metes un gol así y te descontrolás? ¿Les pasó eso a alguien? Bueno, cuando jugábamos fútbol a la canta de los muchachos, atleta de Cristo, campeón de campeones en todos los interiglesias. Entonces, nosotros cuando salimos campeón, la última vez, creo que fue el año pasado. Tremenda fiesta, hermano. Y después Rodi falló un penal y perdimos la final. Ese fue el año antepasado, ¿verdad? Rodi, ¿cómo me tiraste tan mal? ¿Dónde estás, Rodi? Rodi, esquinado fuerte, niño varón. Terrible, decía. Estábamos para regocijarnos, pero bueno, Rodi nos puso luto. Gente, la palabra dice, si me amarais, os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué significa también esto? Dos cosas. Habíamos, la vez pasada, en la predica del domingo, conté de la Trinidad Ontológica. O sea, Dios en el ser siempre es el Padre. Y el Hijo siempre es Hijo. Y en ese sentido, que Dios también es mayor, Cristo completa ya la misión. La misión está consumada. Si Cristo va a la derecha del Padre, ¿qué significa eso? ¿Se aceptó el sacrificio? ¿Ya hay perdón de pecado? Ya podemos tirar tres por tres. Porque Dios nos amó. Y ya podemos regocijarnos. Y el Señor dice, si viene el Espíritu Santo que nos va a guiar a ese amor, entonces podemos regocijarnos. Hermanos queridos, dice en Juan 16, perdón, Juan 15, 11. Ya no lo voy a leer más. Hasta ahora, perdón, les he dicho esto para que tengan mi alegría. La alegría de Cristo. ¿Vos sabés lo que es eso? Tener la alegría de Cristo. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Juan 16, 24. Hasta ahora no han pedido nada. Todo tiene que ver en lo que pasó en la última cena. ¿Se acuerdan? Lavado de pies, última cena. Pedro le niega, la espada, el reino, los doce tronos, juzgar a las doce tribus de Israel. Hablar del Espíritu Santo. Miren, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hermanos queridos, no todo en el cristianismo es estar sufriendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros como iglesia también tenemos que aprender a descansar en Dios. No todo es batalla, no todo es ganarte el favor de Dios, es tener que batallar, que es mi fe, que es mi fe. Y al final nosotros creemos que estamos produciendo una fe. Y la fe es un regalo de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo le pongo como ejemplo a Cristo. Porque Cristo tuvo momentos de oraciones. Y vemos donde, yo no voy a leer, pero en Lucas y en Mateo nosotros encontramos donde dice, Padre, y se regocija, dice él. Se alegra. Y dice, Señor, yo me regocijo en esta hora porque Tú le has revelado estas verdades a los niños. A los que son sencillos de corazón y esto le guardaste a esa gente soberbia. Yo me alegro en esta hora. Y vemos que Cristo tuvo momentos de oración, de sufrimiento. Él buscaba la presencia de Dios y oraba y oraba. Ya le voy a dar después los versículos. Y el Señor tuvo momentos muy duros en oración. Pero tuvo momentos muy alegres también en la presencia del Señor. Y así también nosotros vemos los ejemplos de los hombres de Dios de antaño. Podemos ver en los Salmos donde David se regocija. Tú me unges la cabeza con aceite fresco. Dice, Señor, Tú eres mi alegría. Y el mayor de los versículos que dice, deleítate en Jehová. Y Él cumplirá los deseos de tu corazón. ¿Qué significa deleitarte en Jehová? Buscar tu gozo en Él. Y ese es un mandamiento que nosotros nos estamos olvidando como iglesia. A veces en nuestras oraciones nosotros sufrimos más que nadie. Te arrodillás a orar y te vienen todos tus demonios. Te empezás a arrepender que vos, la ansiedad, te viene así pensamiento. Vos ya estabas acordándote de todas las faltas que hiciste. Ya estabas acordándote del partido de fútbol de ayer. Te estabas acordando de miles de cosas. Después ya viene el sueño. Y todo al final es batalla. Porque nos olvidamos que esto es algo espiritual y también es un deleite. Y los hombres de Dios vemos también que han llorado muchísimo en la presencia de Dios. Pero también se alegraron muchísimo en la gloria de Cristo. Y vemos que al final cuando estaban en momentos de tribulación y angustia. ¿Ellos qué hacían? Reposaban en Dios. Derramaban su corazón a Dios. Contra ti hemos pecado, Señor. Y no solo yo, sino pecados del pueblo. Y venían y derramaban lo que eran. Y hermanos, yo creo que nosotros tenemos que buscar esa presencia de Dios que nos trae gozo. Olvidarnos un poquito también de nuestras grandes batallas, nuestras tribulaciones. Y buscar el gozo en el Señor. Y cuando buscamos nuestro gozo en el Señor, ahí Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Porque algo espiritual, aún dice la Biblia que los deseos de las carnes son vencidos por el Espíritu. O sea, es algo espiritual. La Biblia dice, nadie sabe ni cómo orar. ¿Qué vamos a saber cómo orar? Si a veces tenemos culpa, no estamos haciendo bien, tal vez, cierto, en nuestro trabajo. En este mundo de ansiedades, dificultades. Tantas cosas vienen a nuestra mente. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. La factura de la AN de mi familia está pasando esto. Y así, el Espíritu intercede con nosotros, con gemidos indecibles. Y esa es un área que tenemos que aprender, iglesia. Que esta gracia de Dios no se vaya a nuestras manos. Es un regalo maravilloso. No vayas a desaprovechar que tu gozo sea cumplido en Cristo. Que te puedas deleitar en Dios. Es más, si la cosa está mal y estás furioso, es imposible que te deleite en Dios. Tienes que buscar. Dice, deleítate en el Señor, es buscar el gozo en Él. A veces tenemos que enfocarnos en su hermosura, en su bondad, en su gracia. Y Él va a empezar a poner las convicciones en nuestras vidas. Él va a empezar a hacer las cosas. Enfocarte en Cristo, dice la Biblia, que tengamos mirando al autor y consumador de la fe. Y para eso voy a leer acá unos versículos y me voy a ir a la parte de la oración en Mateo 6. En todo otro principio que Jesús nos da. Con relación al sermón del monte, con el tema de la enseñanza de la oración. Jesús está enseñando sobre la vida cotidiana y las relaciones. Decí conmigo, vida cotidiana. ¿Qué es vida cotidiana? En el día a día, hermanos. En el día a día el Señor quiere que nos gocemos en Él. Es una parte de nuestras vidas entender que nosotros somos hijos. ¿Cuándo vamos a entender que somos hijos y Dios es un Padre? Cuando Jesús comienza a enseñar este tema, Él está hablando de una hipocresía que tenían los fariseos. Ellos buscaban las cosas espirituales, ¿para qué? Para ser visto de los hombres. Y esa palabra hipocresía en el griego es de aquellos actores griegos de la época que se ponían máscara para hacer sus actuaciones. ¿Ya escuchaste la palabra doble cara? Entonces, los fariseos eran como doble cara porque realmente ellos no le buscaban a Dios de corazón. No querían un impacto espiritual en sus vidas. Ellos estaban felices con ser vistos de los hombres y tener la honra de los hombres y ser considerados gente espiritual y tener su estatus. Ellos eran eminentemente religiosos. O sea, en la época de ellos, ser un religioso, ser un pastor, un rabino, ser un escriba, ¿qué era? Ser hoy un político, alguien prestigioso, un capo que todo el mundo le rinde pleitesía. Entonces, ellos usaban una máscara porque en realidad no buscaban a Dios. Y el Señor le decía, guárdense de esa hipocresía. Y por eso les dice, cuando ores no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas. ¿Quién le enseñó esto a los discípulos? Jesús. Si Jesús te enseña a orar, a buscar a Dios, quiere decir que Él experimentaba eso. Y Jesús dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Obviamente, le dice, ni se estresen ustedes por tener algo especial para los hombres. Eso es algo de Dios. Dios es el que le va a recompensar. Pero ustedes búsquenle a su padre en el secreto. Y yo le pregunto, iglesia, a ustedes, ¿hace cuánto que nos está siendo tocado por Dios ahí en la intimidad? ¿Hace cuánto nos está regocijando? Y no solamente en la oración. Porque en la oración Dios puede traer regocijo pero también dice la Biblia que es deleitarnos en su palabra. ¿Hace cuánto que estás viendo la Biblia como un tengo que leer la Biblia, tengo que poner mal día en Biblia 365 y no dejaste disfrutarte por ese río de la palabra de Dios que llega a aguas profundas de tu corazón y que penetra hasta lo más profundo de tus emociones, de tu ser y te llega a traer así un gozo supremo donde vos decís Dios está trabajando. ¡Qué bárbaro! Es inexpresable la mente de Dios, su carácter, su corazón. Y vos estás recibiendo así de parte de donde decís esto no se puede expresar en palabras. ¡Qué tremendo! ¿Hace cuánto iglesia? Mira que Dios es real y dice que se va a manifestar a vos. Entonces nosotros no tenemos que ser religiosos como los fariseos que no vamos a hacer oraciones de peticiones solamente y Señor guardarla a mi familia en el nombre de Jesús, ayúdame en el trabajo, me pongo toda la armadura de Dios y te toca así, me revisto con esta armadura. ¿Verdad que algunos hacen así tipo en forma hechicería? ¿Verdad? ¿No te está convenciendo mucho para este mensaje? Pero Dios te va a llevar y vas a practicar esto. Ahora no estás sintiendo nada, pero te vas a ir a practicar y vas a ver la mano de Dios y cómo Él se va. Te vas a grandear y se va a manifestar a vos y te va a dar gozo. ¿Escuchaste? Si hoy estás, como dijo David, en el lodo cenagoso, Dios es ese Padre que te quita de ese lugar y te viste de nuevas ropas espirituales. ¿Amén? Así va a ser. Así va a ser. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Dios nos va a dar gozo. Y lo vamos a buscar, vamos a buscar nuestro gozo en Él. Miren, no ustedes vanas repeticiones, no significa eso que Dios nos quiere que hagamos repeticiones. Vanas repeticiones. Porque ustedes pueden ver los salmos donde dice, Señor, Tú eres esto y Tu misericordia tal cosa. Señor, Tú eres eso y la gloria a Tu misericordia, y Tu misericordia, y Tu misericordia, y Tu misericordia. Ya llegaron a leer esos salmos que son repeticiones, ¿sí? Entonces, lo que Dios no quiere es vanas repeticiones. O sea, lo que Dios no quiere es que vos repitas nomás así la oración sin entender y sin vivir esa obra de Dios en tu vida, ¿sí? Pero es importante que repitamos también muchas cosas. ¿Por qué? Repetido es entrando a la cabeza. El ser humano es un hombre de repeticiones. El ser humano tiene que practicar. La oración no es que hoy, el día de mañana, vos vas a ir a orar en tu intimidad y el Señor se va a, vos vas a ver cómo Dios va a orar en tu vida. No, vos tenés que practicar eso. O vos sos aquello que te vas y orás y no hubo respuesta de Dios, no hubo Dios, cómo sacudió tu vida y todo eso, y ya te rendís. No, vida cotidiana, alimento diario. Vamos a buscar. Dios se regocijaba en la oración cuando estaba en la tierra. Dios también se descargaba de su angustia cuando estaba en la tierra. ¿Y nosotros no vamos a hacer eso? Claro que sí. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso tenemos que entender. Porque somos débiles. Podemos experimentar estas grandes cosas tremendas de Dios. Bueno, vamos a seguir dando estos argumentos tremendos. Bueno, dice, después le enseña. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. No, voy a predicar al Padre nuestro porque ya prediqué y es tremendo. Pero podemos ver que en el Padre nuestro habla de una intimidad con Dios. Abba, Abba. Era la manera que los niños le decían a su papá. Pero eso no significa que a Dios tenemos que decirle papito. Porque para el instante también dice, santificado sea tu nombre. Tenemos que tener una reverencia también. Pero por un lado, es nuestro papá. Jesús le dice, Abba. Vos, cuando te vas a hablar con tu papá, al menos los que tuvieron buenas experiencias con sus padres, vos puedes venir directamente a ponerte firme. Diga, Señor, lo que quiere de mi parte. Ordene. ¿Qué quiere? Que lave los cubiertos, que vaya a regar el pasto, que corte el pasto. ¿Qué quiere, Señor? Sí, Señor. Y así nos revenimos a Dios. Él es un padre. Y si vos experimentás la relación de padre, ahí va a haber gozo. Los padres, a veces, solo queremos estar ahí al lado de nuestros hijos. Él te divaga. Si tienes hijos de 5 o 6 años, no hay que tratar de corregirle cada rato. Ellos se divagan con miles de cosas. O sea, tienen miles de imaginaciones. Están ahí hablando en su mundo. Vos tenés que decirle nomás, ¡qué tremendo! Es un papá. Está disfrutando nuestro crecimiento. Está guiándonos. Tenemos que ver eso y gozarnos en el Señor como un papá. Dice este comentario en esta Biblia. Es maravillosa. Biblia del teólogo. De estudio teológico. Todos los que pueden. Es una inversión. Es una bendición. Bueno, quería decir algo acá. El Padre en secreto. La oración es un pilar de la piedad judía y era común que se orara en público y en voz alta por la mañana y por la tarde. Ellos hacían eso, pero Dios le estaba llamando a que busquen también a Dios en la privacidad. Hermanos, Dios también, cuando pide que oremos como un papá, nos pide que venga el reino. El reino, cierto, se va a consumar todo cuando venga Cristo, pero ¿por qué es importante esa oración, esa parte del reino? Porque eso nos da propósito a nosotros. Nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. El reino, venga a tu reino, viene a través de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo manifiesta el reino en esta vida. Eso trae identidad. ¿Quién sos vos? Vos sos un hijo de Dios a imagen de Dios y saber que sos parte del reino y de la bendición porque vos sos enviado de Cristo. Eso, por ejemplo, te da una identidad tremenda. Cuando somos grandes ya no nos pasa eso, pero cuando éramos niños nuestro papá era un supermama. ¿Sí o no? No, no, mi hijo no cree que yo soy tipo cristiano Ronaldo y que no jugué nomás en primera porque porque no pude nomás llegar. Porque te ves jugar. Vos papá lo ganta. Bueno, volvamos. Jesús después continúa haciendo, hablando de la oración, de la gloria, el perdón y todo lo que nosotros necesitamos como hijos. Pero miren, dice, después habla del ayuno, después habla de los tesoros del cielo, dice la lámpara del cuerpo, el afán, la ansiedad, Dios y las riquezas. La oración de Dios cambia nuestro corazón relacionado a la relación con los demás. Miramos la riqueza de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios te cambió el corazón. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él conseguirá las peticiones de tu corazón. Cuando vos empieces a ser tocado por Dios, cuando empieces a ver como un padre el reino de Dios, perdona mis pecados, dando el pan nuestro cada día, porque a Él también le importan nuestras necesidades humanas, pero primero Él quiere que experimentemos ese gozo con Él, que recibamos ese cambio de manera de ver nuestras cosas y en la oración nosotros recibimos ese cambio de corazón, cambio de actitud. A veces nosotros no vamos a poder cambiar la voluntad de Dios, no podemos cambiar la voluntad de Dios, pero podemos cambiar nuestros corazones y cuando Dios cambia tu corazón, vos vas a mirar las cosas de una manera diferente y vas a ser tesoro en el cielo y también tus ojos y tu manera de ver la vida vas a cambiar, tu percepción de la vida vas a cambiar, tu moral vas a cambiar, vas a desear otras cosas. Después de estar con Dios vos no vas a estar deseando salir y pecar todo mal por ahí y no es por el pecado vas a tener bien enfocada la meta de que realmente Dios es tu gozo y que Dios es tu propósito en esta vida. El afán y la ansiedad también nos vas a servir a dos señores porque estamos tan preocupados por este mundo y por todo lo que es la vanidad de la vida que vamos a estar centrados en las cosas espirituales. El afán y la ansiedad Dios sabe que tenemos necesidad pero cuando el gozo del Señor sea nuestra fortaleza nosotros vamos a ver que esas cosas son añadiduras. O sea vos estás preocupado por lo que vas a comer por lo que vas a estudiar y por todo eso y si a Dios le importaba más eso ¿qué te iba a decir? Ustedes cuando oren vengan acá a pedirme sus afanes sus ansiedades dale pídame a full a full a full porque yo tengo que traerle esas bendiciones porque si no no Él dice búsquenme a mí primero Él es la fuente de la gracia Él es la fuente de la verdadera riqueza y el cristiano es rico en Cristo Jesús fuimos enriquecidos en todas las cosas gente ¿cuántas veces nosotros en nuestra oración estamos buscando cualquier cosa? ¿cuántas veces nosotros nos vamos y salimos más afanados de la oración? ¿sí o no? a mí me pasa a veces y después ya me sacudo todo y ya tengo una carga acá y dije yo como pastor tengo que orar no tengo que orar por la gente tengo que esto tengo que aquello y después salí mucho más cargado y después yo agarro y digo esto ya pues Señor me voy a dedicar un poco a gozarme en Ti ya me voy a ocupar de las otras cosas y agarro y digo voy a enfocarme en la hermosura de Dios voy a enfocarme en la alegría de Dios y cuando eso pasa ¿qué pensás que sucede después de unos minutos? totalmente descargado salí de ahí totalmente mirando otra cosa sintiendo otra cosa y después terminás diciendo santo 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 empezás a adorar a Dios y después solamente agradecimiento porque el Señor se empezó a manifestar y nosotros empezamos a cumplir lo que dice la palabra de Dios que nos deleitemos en la hermosura de Cristo y ahí como dijo el gran Martín Lutero dijo cuando yo me veo a mí es imposible considerarme salvo pero cuando le veo a Cristo es imposible considerarme perdido porque voy a empezar a mirar a Cristo y todas sus riquezas y voy a decir pues Señor cómo puede ser esto y ahí te arrepentí de tus pecados perdóname por esto perdóname por aquello pecado que ni vos sabías empezás a soltar todo derramar tu corazón salí llorando salí te llorás y te reí no sabes qué es lo que pasa y salí ahí lleno del Señor los afanes las preocupaciones ya vendrán voy a seguir pobre voy a seguir harapiento voy a seguir sin novio sin novia pero el Señor está lleno haciendo su obra hermanos miren lo que dice por ejemplo Colosenses fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros en esa época al que debía algo se le ponía un decreto y nosotros le debíamos a Dios y él quitó esa acta de los decretos que no era contraria quitándola en medio y clavándola a la cruz y despojando a los principados y las potestades lo exhibió públicamente triunfando sobre ello en la cruz a todos esos diablos por tanto nadie o juguen comida o bebida en cuanto a día de fiesta la nueva luna nueva o día de reposo todo lo cual es sombra de lo que había a venir pero el cuerpo es de Cristo nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremeciéndose en lo que no ha visto entrometiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece por el crecimiento de Dios pues si había muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si viviese en el mundo o somete a preceptos tales como no maneje ni guste ni aun toques conformidad a los mandamientos de doctrina hombre cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos y la carne si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está escrito donde Cristo está sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria si amén pero es muy difícil entender todo esto te voy a explicar qué es lo que pasa acá nosotros muchas veces no hagas esto no hagas aquello vos no podés hacer aquello vos no podés salir vos no podés divertirte vos no podés bailar vos no nada todo eso ¿verdad? así es que nos dicen ¿sí o no? y a veces nosotros tenemos la conciencia débil y en nuestra conciencia débil cualquier cosa nos acusa ¿sí o no? y nos sentimos todos atados y esa era una falsa herejía que estaba entrando a la iglesia de los ascéticos que tenían que limitarse en ciertas cosas para ser espirituales o sea vos tenías que ser de tal o tal manera para ser espiritual no te podés lo reía carcajada por ahí entre los muchachos cuando te vas a jugar fútbol o todo eso entonces él está diciendo ustedes están con Cristo nadie les prive de la gloria de Dios nadie les prive si guardan el sábado si hacen esto o aquello no ustedes mírenle a Cristo eran sombras y ustedes ahora no pueden ver exactamente como son pero cuando él se manifiesta en gloria van a ver verdaderamente entonces dice mírenle a Cristo ¿qué significa eso? ¿podés parar un rato y gozarte en Dios? ¿podés parar un rato y mirar quién trae el vino nuevo que es Cristo? así te va a dar vino nuevo el Señor tomá querés agua estás sediento necesitás esta vida no tiene sentido para vos te sentía el más perdedor del mundo tomá agua tomá necesitas vida el Señor te va a dar tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor y cuando Dios dice que tenemos que tener una vida espiritual no se está refiriendo a que vos no te puedas ir a jugar fútbol y a disfrutar de la vida se está refiriendo a las cosas carnales dice haced morir pues lo terrenal en vosotros no va de más tomar este versículo hacer morir lo terrenal en vosotros que vos no podés ir a tomar un buen heladito con la chica que te gusta en santidad y pureza vos no podés tener una vida santa con tu novia disfrutar con tu esposa salir divertirte y muchas otras cosas de jóvenes que podemos hacer con toda la fuerza que Dios nos dio se refiere a la fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de su obediencia y nosotros anduvimos en otro tiempo pero ahora dejá también vosotros todas estas cosas ira enoja malicia palabras deshonestas de vuestra boca no mientan unos a otros revestidos de todo lo nuevo que es Cristo se está refiriendo al pecado gente no se está refiriendo a cosas que vos podés hacer en esta vida gozate en las cosas que Dios te dio dejá no puedo pensar todo mal anda y si tenés la posibilidad de estudiar anda y sé un estudiante que te alegrá en todo momento alegrate con la fuerza que Dios te dio con la gracia que Dios te dio y vas a ser agradecido si vos te gozás en Cristo vamos a leer unos versículos estamos sobre la hora vamos a leer por ejemplo gozo primero si unos versículos relacionados al gozo convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quedé callado Señor mi Dios siempre te daré gracias Salmos 30 11 2 vos crees que Dios puede quitar tu lamento y hacer que bailes quien de ustedes le gusta bailar acá si nos ponemos una música acá vamos a bailar yo estoy convencido que más uno es una piedra acá es una madera de terror yo era una madera pero después como tenía una visual me acuerdo que este gesto este gesto fue malísimo en el oído entonces yo ya le agarré nomás a mi esposa y hacía que ella haga los gestos y yo le daba vuelta nomás esa era mi técnica gente ¿alguno así de la nada dice yo quiero bailar? ¿cuándo querés bailar? decime ¿cuándo querés bailar? cuando estás alegre cuando pasa algo así que hija de mí querés bailar así festejar y eso es cuando Dios quita el luto de tu vida tu lamento y lo convierte en danza y en ese tiempo cuando escribían los judíos la danza que ellos hacen vos ya conoces era algo así que vos mirás y qué divertido es como ellos danzaban todos juntos hacían gestos increíble era me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta a don Pedro y a mí nos suelen invitar a los 15 yo más me voy a los casamientos y ahora ya no tanto porque la mayoría de las chicas están casadas pero antes mi casa y todas las chicas se iban ahí Rebeca les maquillaba y todas estaban entusiasmadas por el casamiento de una de las chiquillas se ponían así la ropa increíble todos queríamos festejar ese momento tan lindo y las chicas se vestían increíbles ¿cuándo vos te querés vestir de fiesta gente linda? ¿cuándo te querés poner así increíble linda en un momento especial ¿verdad? Julio por ejemplo ahí con los trajes tremendos ¿sí o no te alabo? tiene un traje azul clase alto después se le prendía después se le dejó de prender pero bueno ese ya es otra prega ese ya la empanadita ya jodido tal tema gente hermano por favor te pido que busques esto por favor te pido que busques esto de Dios no vayas a irte de este mundo como cristiano teniendo solamente una vida que todo el tiempo es derrota y lucha te pido que busques el gozo del Señor y que él convierta tu lamento en danza y tu vestido de luto en vestido de fiesta por favor descubrí estas cosas que Dios tiene para sus hijos yo no te pido que hoy hoy lo hagas porque esto también es practicar y también es por medio de la fe pero no puede ser que como hijo de Dios nos estamos perdiendo esta gloria que Cristo nos quiere dar aquella gloria que tuve contigo Señor también te pido que las des a ellos me rehocijo padre en el espíritu la aplicó el Señor ¿cuánto no te rehocija en el espíritu de Dios? vamos a cambiar nuestra tristeza a lamento en baile porque él quiere darte eso como un papá él quiere que vos descubras también eso en Jeremías 31 13 miren lo que dice entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos convertiré su duelo hongoso y los consolaré transformaré su dolor en alegría esa era la época cuando ellos estaban siendo conquistados pero el Señor dijo que la promesa del espíritu cuando venga él él va a cambiar nuestra tristeza en alegría ¿qué dijo el Señor? el espíritu del Señor está sobre mí me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres ¿qué es una buena nueva? ¿vos sabés lo que es una buena nueva? no es así ay te predico el evangelio buena nueva ¿sabés qué es? que yo le agarro a Edwin hoy le diga Edwin acá tiene un 12 palito hermano esa es una buena nueva ¿cómo se va a poner Edwin? no hermano soy humilde primero luego un palito va a estar para una cenita ahí entre uno los muchachos y después guarda ahorra eso es una buena nueva ¿sabés qué es una buena nueva? es lo que le estaba pasando a ellos hay una guerra hay hambre había situaciones difíciles y venía ellos se fueron a la guerra y podían ser llevados cautivos de por vida y venía un mensajero corriendo y ahí es donde dice cuán buenos son los pies de los que anuncian la paz del evangelio es una buena noticia que viene a traerte ganamos la guerra nuestros hijos no van a ser esclavos vamos a seguir siendo felices vamos a seguir viviendo acá gloria a Dios esa es una buena nueva y esa buena nueva es que habla la palabra yo no me quiero perder de esa gracia que Dios tiene para conmigo porque para eso también murió Cristo para que me goce en Él porque dice la palabra de Dios que fuimos creados para la gloria de Dios y para gozarnos de Él para siempre así que las primisas que el Espíritu Santo me dio en este tiempo yo no las quiero desperdiciar como hijo de Dios y eso también es para ustedes y es tiempo que también vivamos esa gracia para nosotros iglesia esa es una realidad esa es una realidad y Dios nos va a dar Dios no es un Dios de que Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre te levantaste de tu rodilla y te fuiste a vivir tu vida y ya si Dios acuerda de esa bendición porque estuviste orándose durante Dios va a hacer algo no Dios dice el que me ama vendré a Él haré morada en Él y me manifestaré tenemos que ser tocados por Dios iglesia esa es una realidad para el Hijo de Dios si no donde hermano querido vamos a poner nuestra congoja donde voy a poner mi congoja hermanos si esta vida es difícil en esta vida pasamos dificultades a veces estamos entristecidos abatidos y vemos nuestra propia carne que nos supera y donde voy a poner todo eso si no es al maestro aquel que lleva nuestras cargas aquel que dice vengan a mí los que están cansados trabajados y yo los haré descansar ustedes creen que eso es yo me voy a orar y oro todo repetidamente y ya me paro ah si ya oré todo ya llevo mi carga literalmente el Padre está ahí quitándote la carga y lo hace y salís de ahí limpio como una paloma si tus pecados fueran dice como la grana yo te voy a dejar como la grana roja como la grana yo te voy a dejar como la blanca lana que es la grana azul grana ya escucharon eso bueno grana granate rojo si tu pecado es oscuro el granate es oscuro él te va a dejar limpio te va a dejar una seda Dios hace eso que el Dios de la esperanza miren el Dios de la esperanza no te olvides que cuando vayas a orar no te acuerdas de todo lo malo él es el Dios de la esperanza si vos estás sin esperanza esta puede ser tu noche los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo yo quiero eso para nuestra iglesia yo quiero eso para mi vida todos los días esto es si el cristianismo es como una es una religión en el sentido de la palabra religión la palabra la religión significa relación hay que muchos decimos la religión el cristianismo no es una religión una relación y la palabra la religión ¿cómo significa relación? es alianza es juntar es ligar creo que los brasileros dicen me ligué a fulano o algo así ¿qué significa eso? ¿quién no habla portugués? ¿qué fala portugués? vamos a preguntar para nuestro pastor Rubén ligar juntar asociar relacionar es una relación con Dios y eso es algo cotidiano padre nuestro dice dice también que la palabra cuando cae en nuestros corazones inmediatamente la recibimos con alegría y nos da alegría también aunque después nos vayamos y la palabra se ahogue vos sabés que acá esta noche por recibir una palabra de Dios vos estás pudiendo recibir alegría de parte de Dios aunque después vos te vayas y esa tierra no sea suficiente para que esa semilla germine Dios tiene tanta gracia de hacer que esa palabra pueda alegrarte aunque no continúes con tu fe o con tu creencia vos sabes tan bueno es Dios que hace derramar el sol sobre los buenos y los malos él dice sean como un padre que es perfecto que derrama el sol sobre los buenos y los malos derrama la lluvia sobre el bueno y el malo y hace salir el sol sobre el bueno y el malo porque Dios es bueno cuando el ángel también se apareció en Lucas le dijo miren no tengan miedo les traigo buena noticia será motivo de mucha alegría para todo el pueblo vos estás viviendo esa alegría de la salvación claro cuando eso era la noticia de que iba a haber un salvador después ya murió y ahora nosotros ya sabemos que resucitó y estamos creyendo y será una noticia alegre para todo el pueblo que Dios murió por nuestros pecados hermano tal vez vos no sientas nada porque Jesús murió por tus pecados te pido una cosa anda un poco busca de Dios para que Dios provoque algo en tu vida y vas a ver cómo vas a amar a Dios porque Él te perdonó los pecados anda a buscar y decirle Señor acá te voy a buscar pero enfócate en Cristo enfócate en su belleza enfócate en su gracia enfócate en su amor en que Él es un Padre y vas a ver cómo el Señor va a convencer Salmo 119.14 dice me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas me regocijo en tus estatutos no vaya a pensar que en la oración nomás puedes hallar gozo cuando estás estudiando la Biblia en los estatutos de Dios ahí también hay alegría cuando lees la palabra de Dios no vaya a enfocarte necesito fe dame la respuesta a lo que estoy buscando porque a veces pues agarramos la Biblia nosotros agarramos la Biblia y ¿sabes qué hacemos? necesito una palabra Señor decime ya si me voy a casar con fulano o no necesito saber enfócate dice la Biblia que se haga tu voluntad y cuando hablas de la voluntad o que seamos conocidos que seamos entendidos en la voluntad de Dios ¿de qué está hablando? ¿de la voluntad secreta de Dios o qué voluntad? ¿de qué voluntad está hablando cuando dice que seamos entendidos en la voluntad de Dios y que se haga tu voluntad? ¿de la secreta? ¿de la voluntad revelada de Dios? ¿y cuál es la voluntad revelada de Dios? esto de la parte secreta dejar que el Señor se encargue cuándo te vas a morir con quién te vas a casar todos los designios de la vida tranquilo eso es lo que Dios te pide Dios te pide la voluntad revelada que puedas encontrar deleite en la Biblia dice nuestra vida está escondida en Cristo en Él están todos los misterios la sabiduría el poder y el conocimiento el reino de Dios no consiste en bebida o comida sino poder amor y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios no consiste en comida o bebida sino que amor poder y qué más gozo en el Espíritu Santo esta parte de verdad que nos estamos olvidando un poquito me acuerdo a veces en la consejería siempre le recibía a una persona estoy batallando y estoy batallando y estoy batallando y la batalla está durísima y el diablo y no sé qué cosa dije a mí yo salía todo cargado wey y después ya demasiado poder ya le da al diablo y yo dije esperá un poco hermano le dije el gozo del Señor no es la fuerza y después le dije ninguna fuerza al diablo los dañará cuando Satanás pidió para zarandear a Pedro él dijo yo he orado para que tu fe no caiga y también el Señor oró por nosotros no oro solamente por ellos sino por aquellos que creerán por la palabra de ellos y ahí ya era el hombre de Jesús reprendía todo espíritu y había sido no era el demonio era más un espíritu de conmiseración que estaba orando él necesitaba entender el amor de Dios la gracia de Dios y el poder de Cristo entonces Dios nos pide que entendamos esa voluntad revelada y enfócate en la voluntad revelada que Cristo murió por nosotros que Él es nuestro gozo que Él es nuestra fortaleza no te sacude tu alma ¿sabes por qué no te sacude tu alma? porque no estás viviendo todavía esa gran verdad porque si no más de uno iba a venir acá como un pentecostal de Centroamérica que amo eso ahora ya se me fui a la iglesia ahí más de uno ya salía así yo arrebato esa palabra ya venía acá amén y era más divertido que un lugar de fútbol ¿por qué? porque tomaba esa palabra para sí y nosotros nos estamos defendiendo esa verdad pero ¿saben qué? yo no le estoy acusando ni tampoco le estoy diciendo que yo vivo así también porque constantemente el diablo es astuto ¿para qué? para que vos pierdas de vista toda esa gloria y ese alimento espiritual que Dios tiene para tu vida no vayas a aprovechar esto pero vas a ir a buscar y vas a aprender ¿sí? esto se practica gente esto se practica a las grandes siete se fue la prega bueno ¿dónde estábamos? ahí está Hebreo 12.2 acá nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche no les miento bueno les pido a los músicos que pasen porque ya me hicieron ahí que esto que tienen que irse tenemos hambre también obviamente no mentira una broma bueno fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha al trono de Dios hay un gozo a pesar de que lo que podamos sufrir en esta vida después Isaías profetizó y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con cantos de alegría coronados de una alegría eterna vos ya experimentaste la alegría eterna de Dios ya experimentaste es glorioso la alegría eterna de Dios viste esa alegría momentánea que tienen alguno porque ganaron ciertas copas ¿verdad? eso es momentáneo gloria a Dios le bendecimos pero es momentáneo gente no de verdad al año ganan en diciembre en febrero ya comienza otro torneo ya tienen que jugar o ganar por la misma copa no de verdad un ratito son mejor del mundo después ya están jugando eliminatorios después ya algunos dicen que Haaland le va a quitar la bota el balón de oro a Messi porque está jugando bien la champion ¿verdad? un ratito nomás dura esa alegría y ese gozo pero el Señor dice que Él te va a hacer experimentar literalmente un gozo eterno eterno eso es muy loco los alcanzarán la alegría y el rebocijo y se alejarán la tristeza y el gemido cuando el Señor esté ahí porque en su presencia hay plenitud de gozo en su presencia hay plenitud de gozo el Señor te va a dar una alegría eterna va a hacer que huyan las aflicciones que huyan las situaciones difíciles porque las vivimos los cristianos más que nadie vivimos porque queremos vivir nuestra fe seriamente no queremos engañar a la gente a veces sufrimos con el sistema corrupto nos cuesta batallamos sufrimos gemimos aborrecemos la injusticia a veces hacemos todo bien y nos pagan con injusticia y eso es lo que más duele en la vida cuando hiciste todo bien las cosas y alguien fue injusto contigo y los cristianos a veces pasamos mal gente pero el Señor dice en su presencia hay plenitud de gozo porque el Señor manifiesta su presencia en nosotros y todo lo que estuvimos leyendo una de las cosas tenemos demasiado versículo para continuar y el gozo tiene que ver también con una cosa que a veces olvidamos porque a veces no estamos tristes estamos cansados estamos cansados de pelear estamos cansados de batallar pero también el Señor dice solo en Dios en Salmo 61 haya descanso mi alma de él viene mi salvación vos sabes lo que significa eso que de él viene mi salvación esa palabra salvación es cuando literalmente alguien te quita de un lugar donde estabas perdido por ejemplo en un lugar donde estabas cansado del trabajo de tus cargas estás pasando injusticias y viene él y te quita ese lugar de angustia por eso dice la Biblia él solo él va a descansar mi alma y de él viene la salvación tenemos que experimentar eso en la obra privada también de Dios cuando oramos cuando estamos acá en la iglesia cuando estamos leyendo la palabra en nuestra casa cuando estamos estudiando acá con los maestros bíblicos te garantizo que Dios va a dar descanso a tu alma eso dice así dice el Señor dice en Jeremías 66 deténganse en los caminos y miren para un rato para no estás parando de aquí para allá todo el tiempo domingo fútbol esto acá actividades con la gente y estás agotado y no querés reposar tu alma porque sabes que te tenés que enfrentar a cosas de las cuales son difíciles poder asimilarlas y el Señor dice deténganse en los caminos y miren pregunten por los senderos antiguos pregunten por el buen camino y no se aparten de él así hallarán el descanso anhelado pero ellos dijeron no lo siguieron y a veces no lo seguiremos a veces nosotros hacemos eso porque no nos queremos enfrentar a las situaciones difíciles o ciertas cuestiones que tenemos pendientes de solucionar te voy a decir una cosa de Dios viene el socorro de Dios viene el descanso de tu alma entonces no andes más aquí para allá hace un paro y enfrentate una vez por todas con lo que tenés que enfrentarte si es una situación familiar pecado lo que sea enfrentate no tengas miedo Dios va a traer la salvación Dios va a traer el descanso cuando hagas eso vas a hallar el descanso anhelado porque él puede bien el descanso o acaso Jesús no es el Shabbat acaso Jesús no es el descanso él no es el reposo de todo el trabajo de los hombres y el famoso vengan a mí todos los que están cansados agobiados miren lo que dice Hebreos 9 con esto voy a terminar porque tanto las aflicciones tienen que ver también con el gozo de Dios y el estar cansados tiene que ver con el descanso de Dios dice en Hebreos 4 9 al 10 por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus horas así como Dios descansó de las suyas hay un reposo que vamos a tener el último día de nuestras vidas que es el día de la salvación el día que Cristo venga va a ser el verdadero reposo pero Dios ya te dio una primicia vos también podés reposar en este desierto que estamos caminando porque ustedes saben que estamos caminando en el desierto espiritualmente hablando ustedes saben que estamos camino a nuestra canada en espiritual y en este camino vamos a desgastarnos y te voy a decir algo cristiano tal vez vos estás viviendo la vida como si fuera que no estás caminando en un desierto pero no faltará un momento donde Dios haga así y vos veas que realmente todo lo que estás viviendo en esa supuesta felicidad y esa vida placentera es una ilusión porque realmente este mundo no es nuestro verdadero llamado fuimos llamados para algo mucho más superior pero cuando entendemos estas cosas Dios trae ese descanso porque el Señor sabe que tenemos que gozarnos y tenemos que descansar en este camino que tenemos por delante si somos verdaderos cristianos gente linda tenemos que experimentar el gozo y también el descanso del Señor y no dejemos experimentar estas cosas quiero decirte que hay ya lo estuve diciendo pero ahora te digo bien puntualmente ¿sabes dónde descansas? en varios lugares en el secreto porque dice busca a tu padre en el secreto ahí vas a encontrar descanso pero tenés que buscar de Dios hasta que Dios te toca hasta que Dios haga la obra y vos digas Dios hizo algo acá la fe es convicción ¿sabían? y la convicción es algo que está internamente en uno hasta que Dios te dé una convicción de que él obró después el Señor también obra a través de la lectura privada de las escrituras cuando vos vas leyendo sin afán entendiendo que la fe viene de él el Señor va a empezar a iluminar tu entendimiento porque la Biblia dice que la unción del santo está en nosotros y él nos guía a toda la verdad entonces vas a encontrar pan del cielo para tu vida en las escrituras a veces nosotros como pastores y los que nos dedicamos a las cosas espirituales buscando prédicas teniendo que estudiar teología teniendo que justamente teniendo que a veces nos olvidamos de esa devoción privada en la obra de Dios y sin darnos cuenta nos empezamos a cargar también porque lo hacemos mecánicamente profesionalmente pero constantemente viene una palabra en mi mente y me dice vos no sos un profesional como es un profesional aquel que lo hace por trabajo aquel que lo hace de una manera sin involucrar su mente su corazón su sentimiento y su pasión entonces constantemente Dios me hace ponerme en una situación de niño cuando busco la palabra de Dios y Dios empieza a orar empieza a sensibilizar otra vez tu corazón vos lees la escritura y empiezas a llorar no entendés por qué llorar una palabra así que Dios te ama o cuando Jesús murió cualquier cosa así te pone a empezar a llorar te volvés sensible y ves la obra de Dios en otro momento te das cuenta de la convicción del amor de Dios de la gracia de Dios otra vez se te da el Señor de nuevo y vos decís Señor esto se tiene que predicar esto tenemos que seguir predicando y empezar a tener una fuerza que está por encima de todas las cosas el temor se va y te querés levantar a ser un predicador del evangelio eterno porque el Señor prometió que también nos daría de nuevo y esas fuerzas están los hijos de Dios cuando viniste derrotado dijiste no me animé a predicar Señor tuve miedo de lo que me podían decir y empezaste a leer la palabra y empezó a arder tu corazón y una fuerza entró a tu vida y al día siguiente te fuiste y declaraste las cosas como son con el poder de Dios y se enojaron contigo pero sabes que esa fuerza salió ahí y el temor se fue también esas grandes cosas encontramos cuando vamos leyendo la escritura y también cuando estamos reunidos en comunidad hermano no puede ser que cuando vos vengas al culto seas tibio no puede ser que el culto no te haya tocado nada te estoy convencido que si te vas a un concierto de algún hombre increíble que hace cosas increíbles a los sentidos que te pone pulsera y todo eso te garantizo que te va a dar piris o te vas a la cancha una buena libertadores y la hinchada empieza a cantar y así te agarra piris y te emocionas y vos venís acá a la iglesia y estás así porque hay miles de cosas que están volando por tu mente por tu cabeza y no te estás enfocando en la gloriosa obra de Dios estás así y todo sin embargo los israelitas dicen que cuando la presencia de Dios estaba en un lugar hasta David tuvo que quedarse en paños menores no sabes lo que quedarte en paños menores ya te pasó seguro a quien no le pasó que cuando metió un gol se quitó la remera y empezó a aplicarle este gesto yo no sé si ahora en los cines pasa eso pero nos fuimos a ver Rocky 5 con mi hermano mi hermano menor Ángel y Rocky era la película que cuando vos mirabas literalmente el público se estremecía era parecida una hinchada y en un momento ahí Rocky cuando estaba perdiendo famoso está ligando y se acuerda de Adrián se acuerda de su maestro y todo eso tú puedes levántate hijo de tu madre le dice y Rocky así se levanta y ojos de tigre esa música y agarró mi hermano menor y empezamos todo así y él agarró su remera en pleno cine y se puso enfrente de todo así y empezó eso es lo que que le pasó a David hermano cuando estaba la presencia de Dios sus emociones se dispararon no guardó su su como se dice su investidura de rey de hombre de Dios porque sabía que el que estaba ahí era mayor que él y nosotros a veces no nos damos cuenta de la gloria y la gracia que tenemos acá nuestra congregación y nos puede ser hermanos queridos en los momentos de alabanza y adoración que ni siquiera nos postremos y digamos Señor mi alma te anhela como dijo David en tu presencia hay plenitud de Rosso vale un día estar en tu presencia que mil años fuera un día en la presencia de Dios vale más que mil años fuera y no puede ser que nosotros no nos sigamos emocionando por la gracia de Dios y no veamos su grandeza y que nos sacuda nuestra alma y digamos Señor estoy en el mejor lugar del mundo para festejar tu gloria para festejar tu perdón y tu gracia iglesia tenemos que ser sacudidos de adentro para que el Señor vuelva a hacernos personas sensibles a él y a su gracia no podemos dejar de aprovechar esta gracia tan linda que Dios nos da cuando estamos en comunidad es tan lindo dice la Biblia cuan hermoso es los hermanos cuando están todos congregados juntos clamando a Dios ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? no dijo un hombre dijo el Espíritu Santo el Espíritu Santo usó a ese profeta y él dijo cuan hermoso es que los hermanos habiten juntos en la congregación y como nosotros vamos a aprovechar esta gloria y esta gracia hermanos que es tan linda está sobre nuestras vidas como no nos vamos a llenar de la gracia y la gloria de Dios y el gozo del Señor entonces vivamos eso otra manera también de gozarnos es cuando estamos juntos entre los hermanos en darnos ánimo unos a otros ¿cómo podés desperdiciar vivir en comunidad? todavía no experimentaste algo muy glorioso nosotros a veces decimos si el Espíritu Santo me habla a mí a mí me habla ya no necesito que otro me hable y eso es mentira ¿sabe por qué? porque la profecía es en parte nosotros conocemos en parte no conocemos completamente nosotros tenemos una porción no más cuando la Biblia te trae una iluminación no vaya a creer que lo que te dijo Dios es infalible cuando llegó acá e interpretaste vos lo que Dios te había dicho ya vos lo interpretaste acuerda tu cosmovisión y acuerda tu grado de conocimiento así que es totalmente falible por eso dice la Biblia se juzguen las profecías algunos dicen Dios me habló que voy a ser pastor Dios me habló que voy a hacer esto si Dios te habló ya quién somos nosotros para decirte que no es falible porque vos interpretaste de acuerdo a tu cosmovisión muchos de nosotros entramos y decimos no pero me falta algo de Dios te voy a decir una cosa porque Dios no es privado Dios es público Dios es congregacional si vos no estás descubriendo lo que es estar en comunidad no estás descubriendo todavía una gloria que Dios tiene para tu vida y te vas a sentir insatisfecho todavía en tu relación con Dios es muy hermoso estar en comunidad es muy hermoso cuando un hermano se levanta y se da cuenta que no estás teniendo una vida coherente en el Señor y con la mirada nomás ya te diste cuenta que le estabas mintiendo y ya sabes que tenés que ordenar tu vida es hermoso verle a Dios trabajando a través de los hermanos es glorioso porque Dios dice somos un cuerpo y el Señor se manifiesta en nosotros ¿cómo puede ser que no estemos disfrutando y aprovechando la comunidad de Dios y gozándonos en las cosas de Dios? a veces nosotros venimos a los cultos los domingos sábados después nos vamos y tenemos nuestra vida mundana o tenemos amigos mundanos y nos interrelacionamos con los hermanos en Cristo no vaya a perderte esa bendición por más que los hermanos no sean muy lindos y todo eso ¿qué peo va a hacer? ¿qué peo vamos a hacer? esa ya es una cuestión que no podemos hacer nada pero después va a empezar a ver la belleza espiritual de los hermanos amén dicen mucho gloria a Dios dicen mucho es lo que mi esposa vio en mí la obra de Cristo amén ¿verdad Julio? aleluya gloria es lo que vio y eso solo en comunidad ¿verdad que sí Ki? amén aleluya yo me acuerdo que Ki venía a orar acá en la antorcha de oración el varón y Anto era toda una mujer de Dios ahí intercesora increíble y Ki de repente venía y quitar la vida bueno hermano el Señor nos lleva a reflexionar esto y aquello y Anto ese es un hombre de Dios dijo no se fijó en la apariencia ni nada amén una broma esa es para reír ¿saben por qué? porque en el arca de Dios también es la salvación habían animales había mal olor pero estábamos todos los que íbamos a ser salvos y así Dios tiene planes lindos así que disfrutad de esa comunidad porque Dios va a derramar gozo y último un gozo increíble el servicio cuando empezás a servirle a los demás empezás a adquirir algo que nunca habías experimentado y empezás a tener un gozo inefable ese gozo del servicio en pandemia hermanos me acuerdo todo el tema del COVID y acá los hermanos de la iglesia se iban a cantarle a los familiares enlutados se iban a darle palabra de esperanza se iban a darle cosillo se iban a darle chipa y no nos interesaba si nos contagiábamos de COVID estábamos felices porque Dios estaba haciendo una obra y veíamos la mano de Dios trabajando en nosotros así que estas son cosas múltiples que tenemos que hacer y no podemos desperdiciar ver la mano de Dios en nosotros amén hermanos gloria a Dios no te digo que le prometas a Dios ni a mí hace nomás lo que la voluntad revelada de Dios dice anda y empieza a experimentar estas cosas de Dios en tu día anda y comprometete a hacerlo hermano no te va a salir hoy mañana seguí practicando seguí haciendo en esta vida cotidiana y vas a ver la mano de Dios poderosamente para hallar el gozo y el descanso en el Señor en esta vida y el descanso y el descanso en la vida de Dios y el descanso en la vida